Y vamos a leer el Salmo 4 de esta mañana. No avergüences a tu prójimo, ni hables y oigas chisme y calumnias. No envidie la prosperidad del malvado en este mundo. Alégrate y di, si así es con quienes lo encolorizan, cuanto más con quienes le sirven. Bien, muy importante lo que vamos a leer en el Salmo 4 de esta mañana. La importancia del Rey David que habla sobre esta misma idea de no avergonzar a tu prójimo, ponerlo como burla. Y menos de hablar mal en frente de hordos. Por eso lo que es la discreción de apartar a la persona, decirle lo que tú sientes que estás haciendo mal, es de gran importancia. Ese es el Derek Eretz, la forma de caminar para los que quieren seguir el camino de Dios. Para el director del coro con instrumento musical, un Salmo por David. Respóndeme cuando llamo, Dios que conoce mi rectitud. En la aflicción tú me concediste abundante alivio. Sé gracioso y escucha mi plegaria. Hijos del hombre, hasta cuándo haréis de mi honor, vergüenza y amaréis la vanidad. Y siempre procuraréis la falsedad. Sabed que Adonai aparta para sí al piadoso. Adonai ha de escuchar cuando lo llame. Temblad y no pequéis. Reflexionad en vuestros corazones sobre vuestros lechos y guardad silencio para siempre. Ofrendad sacrificios en rectitud y depositar vuestra confianza en Adonai. Muchos dicen, ¿Quién ha de mostrarnos bien? Alza sobre nosotros la luz de tu rostro, Adonai. Tú pones alegría en mi corazón cuando su cereal y vino son abundantes. He de acostarme y también he de dormir en paz, pues tú, Adonai, ha de hacerme morar solo en seguridad. Qué bonito Salmo que nos habla que podemos dormir y levantarnos en paz sabiendo que los enemigos son aplastados por el poder del Eterno y que no debemos de maltratar al prójimo en nuestro caminar diario. Y nos pone lo que es alegría en nuestros corazones cuando tenemos abundancias de materiales como también suplicamos a Dios cuando no lo tenemos. Y es muy importante de guardar nuestras lenguas y de buscar hacer el bien y no el mal todas nuestras vidas. Shalom, shalom. Y vamos a seguir con los Salmos cada mañana. Acompáñame en estas series. Le habla Ardabino Moshe Atena. Shalom.